¿Qué pasa cuando te cambian las reglas del juego? Lo vemos, así que acompáñenme. Negocios en Digital 991. Bueno, hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de Negocios en Digital. Ya saben, el podcast en el que nos encanta y nos apasiona hablar de los negocios. Hoy estamos un lunes más 11 de julio del 2022 y vamos a hablar de temas de negociación, ¿no? Pues es parte de los negocios, negocios en digital. Bueno, es muy interesante. Pasa que cuando tú ya estás completamente listo para firmar un contrato, ya han habido ciertas reuniones y de ambas partes, en teoría, todo se va a firmar. Y a último rato te quieren cambiar las reglas del juego. ¿Qué harías? En realidad hay tres opciones. Lo vemos más adelante, ¿no? Pero claro, no sin antes invitarles a que si realmente quieres crear oportunidades de negocio y embudos de venta para tus ambientes B2B, la mejor plataforma es LinkedIn y nosotros les enseñamos cómo hacerlo a través de 10 semanas intensivas en el cual tú vas a implementar y te quedas con ese know-how y vas a personalizar todo el know-how que nosotros les brindemos. Así que list for sales de echarle un vistazo a cateman.com slash mentorías para que se puedan suscribir a la próxima edición. Bueno, vamos a entrar en materia y es que hoy se trata de hablar de las negociaciones en ambientes B2B, ¿no? Y como les decía, luego de varias reuniones puede pasar que en teoría ya se va a firmar el contrato y ya vamos a arrancar con el proyecto, pero alguna de las partes, sobre todo tu cliente que se ha visto interesado en contratar tus servicios, tus soluciones, pues te sale con alguna cosa. Mira, no podemos adelantar o no podemos continuar con el proceso si no haces esto o si no haces lo otro y si no, pues pondremos una cláusula de penalización, en fin, algo que pues te desubica, te saca de tu base, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer en estos escenarios para que haya un ambiente win-win? Es decir, que puedas salir bien parado, digámoslo así, de esta situación. Y es que teóricamente hay tres opciones. La primera, aceptar sin más y pues bueno, ya perfecto, vamos a firmar y listo, ya no me hago lío. La opción dos es no aceptas la cláusula, no firmas y pues obviamente no hay contrato y todo lo que has avanzado o lo que quisiste conseguir con ese prospecto, ese proyecto, pues no lo consigues. Y la opción es, la tres, es que negocias ese porcentaje de penalización o ese cambio, lo que sea, es algo de lo que te están pidiendo y lo haces posible para llegar a un acuerdo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como todo en la vida, estas tres opciones tienen sus lados, sus ventajas y sus desventajas. Vamos analizando. La opción uno, hay que tener muchísimo cuidado porque si tú aceptas esta opción, es decir, firma sin más ni más, bueno, véngase a ver qué me dijiste que haga, hago y hago completamente lo que tú me dices. Pues aquí estás dando un mensaje claramente que tú aceptas todo y que pues le estás dando todo el poder a la contraparte. Y ojo, cuidado con empezar así una relación porque no te va a ir bien. El objetivo, digamos, que es un win-win. Recuerden, aunque no sea un 50, 50, 100%, porque dependerá de muchos factores en un ámbito empresarial, pues no puedes dar esa sensación si es que escoges la opción uno. Ahora, ¿qué pasa si escoges la opción dos? Es decir, por no saber negociar, pues quieres evitar la confrontación, como decimos acá, eres muy perla, o sea, quieres evitar este tema y huyes y de pronto dices, no, 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 para no hacerme líos, para no hacerme problema, mejor me busco otro cliente y no entro a hablar nada, ¿sí? Y pues puedes y pierdes, de hecho, todo lo avanzado, todo ese posible proyecto a largo plazo que pudiste haber conseguido por no saber negociar. Así que, y puede ser, ¿no? Que en este escenario, al final, pues no te interese firmar, ¿no? Porque es algo que no te lo esperabas, que esto va en contra de tus valores o en contra de tus principios o de tu enfoque o tu visión empresarial, en fin, puede ser. Pero al final, siempre habrá la posibilidad de negociar. En cambio, que si escoges la opción tres, te retas a ti mismo a negociar y a buscar un mejor camino. Y claro, seguramente la contraparte no se imaginará que tú le salgas con una contraoferta, una contrapropuesta, ¿no? Entonces, es importante detectar en este sentido, hablando de negociación, los ángulos muertos, ¿sí? Porque, es decir, hay ciertos escenarios, hay ciertos, como dice aquí, ángulos muertos o perspectivas que tú no estás tomando en cuenta, que te van a ayudar a tomar, a redactar una nueva estrategia y lanzarte al ruedo, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué podríamos hacer? Bueno, y es que cuando entramos en esta tercera opción, que sería la ideal, que entres a negociar, muchas personas pierden el horizonte cuando solo se enfocan en el problema, es decir, en la cosa puntual que te están pidiendo, ¿sí? Y pierden de vista todo el contexto o esa visión general de lo que está pasando alrededor para que te hayan pedido eso, ¿no? Entonces, esto afecta obviamente a la estrategia y al éxito de la operación. Ahora, ¿qué pasa? Y es que tampoco tienes en cuenta las reglas del juego para conseguir un mejor acuerdo. Entonces, aquí lo que se trata es de ampliar el enfoque, tener una visión más global de lo que está pasando, entender qué es lo que está en juego, qué es lo que es importante. Por eso habíamos hablado, de hecho, hace unos episodios atrás, les había hablado sobre las capas de la cebolla, que son los dolores. Recuerden, habíamos hablado de dolores, de necesidades, de intereses. Mientras sabemos más de sus intereses, no solo el por qué, sino el para qué quiere lo que me está pidiendo, pues puede entender ciertos matices y, como bien dice, ampliar el enfoque. Entonces, ahí es donde entramos en esta zona que se llama la zona del posible acuerdo, ¿sí? Hay algo en el cual, pues las partes estaremos, digamos, acuerdo, en acuerdo para llegar, ¿no? A esa firma, a ese win-win y de ellos, pues, ceder en algo porque tú vas con esa contrapropuesta, ¿no? Entonces, para poder entender más sobre esta zona de posible acuerdo, sí o sí que es importante que tú investigues. Se necesita mucha información muy valiosa de la contraparte, saber los escenarios. Por eso es interesante también conocer a todos los interlocutores que estarían detrás de esta firma para que, obviamente, de manera muy inteligente y estratégicamente puedas desarrollar una solución a esta negociación, ¿sí? Que seguramente va a ser una solución, no necesariamente la más obvia, pero sí la más inteligente en la cual tú desarrollaste esta fase de negociación estratégica para conseguir algo, ¿no? Y que te pongas en la próxima reunión con ese potencial cliente donde le digas, ¿hacer este acuerdo tiene sentido para ti? Con esa pregunta puedes rematar. Así que, bueno, espero que haya sido de su agrado. Este tema de las negociaciones me encanta, me encanta muchísimo. Parte de lo que estamos viendo en el diplomado y que les estoy compartiendo. Así que, pues, bueno, sin más, les dejo. Espero que haya sido realmente de agrado para ustedes, que les saquen el valor. Y, pues, bueno, comentarles que el día de mañana tenemos una valiosa entrevista con Juan Pablo Sainz, que él nos cuenta sobre los beneficios de los embudos de venta por e-mail. El e-mail no está muerto, señoras y señores, tiene gran potencial. Y, bueno, él nos cuenta cómo se puede vender mucha plata por e-mail. Así que no se la pueden perder. Nos vemos y nos escuchamos el día de mañana. Ya saben, recomendar el podcast, poner sus valoraciones de cinco estrellas para que sigamos compartiendo, sigamos difundiendo esto que, pues, su servidora hace con mucho cariño para ustedes. Un fuerte abrazo. Nos vemos. Chau, chau.